Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La persecución contra los líderes de la Iglesia Católica parece no tener fin. En las últimas horas, denuncian el secuestro de tres religiosos que servían a la diócesis de Matagalpa y de Estelí, ambas bajo la coordinación del obispo desterrado y desnacionalizado Monseñor Rolando Álvarez, quien fue expulsado de Nicaragua el 14 de enero tras casi año y medio encarcelado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. La abogada Marta Patricia Molina, con contactos directos en la Iglesia Nicaragüense en el territorio, acusó a la policía de Daniel Ortega de ser responsable por el secuestro del vicario judicial de la diócesis de Matagalpa y párroco del municipio de San Ramón, Monseñor Ulises Vega. Nicaragua entera en oración ante Jesús sacramentado. Los oficiales del régimen nicaragüense también habrían detenido arbitrariamente al vicario de pastoral y párroco de San Isidro, Monseñor Edgar Zacasa. Estos dos casos, reportados el 1 de agosto, se sumarían a la desaparición desde el 27 de julio de Monseñor Frutos Valle. Este religioso estaría bajo seminario por cárcel en Managua, luego que informara que la policía le notificó que no estaba autorizada la ordenación sacerdotal de tres diáconos, un acto que estaba previsto para el 26 de julio, un día antes de que los uniformados se lo llevaran. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. La iglesia ha sido uno de los principales focos de la represión dirigida desde el Estado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras el estallido social de abril de 2018. En seis años, el régimen nicaragüense ha expulsado del país a más de 200 religiosos, entre los que se cuentan tres obispos, decenas de sacerdotes y congregaciones. La tentación de la indiferencia, es la tentación de quererse quedar al margen de la historia, de querer quedarse al margen del camino, de no querer meterse en nada. Es la tentación de los que se quieren quedar como espectadores, sin involucrarse, sin tener que ver en nada. Es la tentación del confort, es la tentación del estar muy bien situado, muy bien ubicado, mientras son otros los que se arriesgan. Esta nueva oleada podría traer consigo más destierros y un interés por sembrar un mayor temor en la iglesia, sus líderes y feligreses, que llevan años denunciando el acoso y la vigilancia de operadores orteguistas hasta dentro de las misas. Hoy he sido perseguido durante todo el día por la policía sandinista. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Secuestran a más sacerdotes nicaragüenses. Ortega prepara otra oleada de destierros. Entraron en mi círculo de privacidad familiar, llegaron a mi casa privada, familiar, paternal, maternal, poniendo en riesgo la seguridad de mi familia. Es un evento recurrente. La vigilancia contra líderes de la Iglesia Católica forma parte del esquema de represión que fomenta el Estado bajo las órdenes de los Ortega Murillo. Comienzo un ayuno a agua y suero, indefinido, hasta que la Policía Nacional, a través del presidente de la Conferencia Episcopal o del vicepresidente de la Conferencia Episcopal únicamente me hagan saber que van a respetar mi círculo de privacidad familiar. A Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, pasaron siguiéndole los pasos desde 2018 hasta 2022. El religioso, uno de los más apreciados en Nicaragua y a quien no le ha temblado la voz para denunciar la violencia de la dictadura, la pobreza y el brutal éxodo que padece la ciudadanía, fue privado de su libertad después de años de intimidación y persecución policial. Ellos me han hecho saber en uno de los semáforos de la carretera a Masaya donde me detuve para preguntarles qué pasaba nuevamente, que era por mi seguridad, pero ya sabemos que la inseguridad de este país es precisamente la policía. Es decir, los que nos hacen sentir inseguros con esa persecución son ustedes, hermanos policías. Desde agosto de 2022 a enero de 2024 los secuestraron. La dictadura no descansó hasta sacarlo del país después de fabricarle una causa judicial que lo condenó a más de 26 años de prisión. Ortega inventa juicios para despachar a las voces incómodas y los religiosos están en la primera línea de sus víctimas por abogar por el respeto a los derechos humanos. Y al pueblo santo fiel de Dios de las diócesis de Matagalpi, Estelique y a todos los que quieran unirse a mí a este ayuno indefinido que lo hagan. Que vayan a partir de mañana a las parroquias de las dos diócesis que en este momento estoy pastoreando. Para el régimen sandinista no ha sido suficiente el desterrar y eliminar su nacionalidad al líder católico, sino que también quiere acabar con los religiosos que están al frente de las parroquias de las diócesis de Estelí y Matagalpa. En su nueva oleada de secuestros que va del 27 de julio al 2 de agosto, el régimen ha orientado la detención ilegal de los monseñores Frutos Valle, Edgar Sacasa y Ulises Vega. De los dos últimos se desconoce su paradero. Frutos Valle Salmerón sería de momento el rehén de conciencia de mayor edad del régimen. El administrador Ad Omnia de la diócesis de Estelí tiene 79 años, de los cuales 50 los ha dedicado a servir a la iglesia desde el sacerdocio. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Esta escalada advierten el periodista Israel González Espinosa y el abogado Salvador Marenco pretende crear mayor zozobra en la iglesia a la que el régimen quiere recordarle que sigue en la mira. Al parecer el régimen de Ortega y Murillo y Nicaragua están utilizando toda la distracción que supone la situación de conflicto electoral en Venezuela para continuar arremetiendo en contra de la iglesia católica. Y esto obedece a una estrategia continuada de ataque de persecución religiosa que ha emprendido desde hace muchos años el orteguismo y se ha venido agravando. En este sentido las nuevas denuncias se enmarcan precisamente en dos diócesis que han sido de las más golpeadas por la persecución religiosa la diócesis de Matagalpa y la diócesis de Estelí ambas que están dirigidas al menos nominalmente por Monseñor Rolando José Álvarez Lagos que como todo el mundo sabe en Nicaragua está exiliado en Roma y que fue preso político de la dictadura. Como colectivo de derechos humanos seguimos condenando y denunciando las detenciones a sacerdotes a personas religiosas y a laicos quienes por participar en diversas actividades de la iglesia católica continúan siendo detenidos asediados amenazados recientemente se conoció la detención de tres sacerdotes y el aumento del asedio policial en Matagalpa y en Estelí evidentemente la dictadura considera estos lugares como un foco de resistencia una resistencia silenciosa que sigue habiendo en Nicaragua tanto de laicos pero además una resonancia de la voz del sacerdote del obispo Rolando Álvarez cuyas palabras y cuyo acto siguen resonando en los corazones de las personas de los lugares y de toda Nicaragua estas acciones de valentía de vivir una fe con responsabilidad y una fe que denuncia las graves violaciones a derechos humanos y una fe que no puede estar de acuerdo con lo que están haciendo el Estado ante las graves violaciones ante las torturas las detenciones etc. y una fe que no deja de acompañar al pueblo El defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más asegura que esta persecución a la iglesia evidencia que nadie está a salvo en el país y que no hay respeto por las leyes y por la constitución política Evidentemente seguir deteniendo a sacerdote es seguir atentando contra las únicas libertades que existían todavía en Nicaragua que era la libertad religiosa que las personas todavía podían profesarla un poco más que la libertad de expresión o la libertad de movilización sin embargo ya no queda ni una sola libertad vigente en Nicaragua no existe la libertad de asociación no existe la libertad de religión no existe la libertad de expresión no existe la libertad de movilización de circulación etc. básicamente con el cercenar totalmente la libertad de religión se han cercenado todas las libertades en el país y esto es para evitar efectivamente cualquier forma de protesta cualquier acción que enciendan un sinnúmero de protestas aunque sea protestas pequeñas Ortega y Murillo quieren desarticular a la iglesia por ser la institución con mayor reconocimiento de Nicaragua sus líderes sobresalen entre las figuras que generan mayor respeto y aceptación y eso les preocupa afirma González Espinosa quien en su carrera periodística se ha especializado en temáticas religiosas esto obedece evidentemente a que la iglesia sigue siendo un factor importante un factor escuchado en la población y obedece a que sigue siendo la última institución que escapa al dominio total que tiene el orteguismo dentro del país y es por eso que el orteguismo intenta de alguna manera presionar y tensionar aún más a la feligresía católica de esta zona del país la zona del norte Matagalpa Estelí y al parecer lo que quieren es que la gente se quede sin sacerdote recordemos que la labor de los sacerdotes dentro de la iglesia católica es muy importante porque no es solo la de liderar el pueblo de Dios sino la de administración de los sacramentos y fundamentalmente la celebración de la eucaristía que para la fe católica la fe cristiana es el elemento principal la de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo con los hermanos en comunidad el clero de Matagalpa y Estelí continúan bajo asedio la parroquia Concepción de María en Cébaco se encuentra rodeada de antimotines Al volver documentan más secuestros de religiosos y asedio a parroquias En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad No nos dejes solos Unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros Recordá artículo 66 punto com pleca donar Muchas gracias Es una pena es una vergüenza humana el tener sometido al pobre Monseñor Frutos Valle uno de los secuestrados fue nombrado por el Vaticano Administrador Ad Omnia de la Diócesis de Estelí desde el 11 de enero de 2023 ante la ausencia forzada del obispo Rolando José Álvarez Sus funciones eran casi idénticas a las de un obispo Se encargaría de asuntos administrativos y pastorales Lo único que no tenía permitido era la ordenación sacerdotal Estelí con esta detención vuelve a quedar tracéfala Cuando se desencadena esa avaricia entonces se humilla el hermano o se cometen los delitos más graves contra él A la privación de la libertad de los tres monseñores se agregan el arresto este 2 de agosto de los sacerdotes Jairo Pravia y Víctor Godoy en la iglesia Inmaculada Concepción de María en Cévaco además hubo allanamiento policial Los uniformados arrasaron con computadoras y electrodomésticos según denuncias de feligreses La teoría es que Ortega quiere acabar con la iglesia le tiene miedo y la percibe como una amenaza Esto es parte de esa estrategia querer silenciar querer continuar persiguiendo a la iglesia católica y por lo tanto esto obedece a esta dinámica represiva que ha emprendido en contra de la iglesia y realmente es un sinsentido porque uno pudiera decir bueno ahora hay tres obispos fuera la jerarquía católica está de alguna manera en silencio y realmente lo que se está viendo es que no es en contra de determinadas figuras sino en contra de toda la institución porque el régimen identifica a la iglesia como un factor de amenaza y por eso dirige el ataque más fuerte en contra de ella El régimen le tiene miedo a la movilización le tiene miedo a las protestas y le tiene miedo también a las voces críticas quiere evitar cualquier tipo de voz crítica Como colectivo hemos documentado al menos 65 personas que habían sido procesadas por motivos religiosos esto evidentemente puede aumentar y hacemos un llamado de alerta urgente ante las detenciones que son sin ningún tipo de garantía que son de forma arbitraria y que además se desconoce las acciones emprendidas contra las personas detenidas porque en el sistema Nicaragua el sistema Nicaragua que está tan manipulado el sistema judicial no se encuentra información de los casos de las personas presas políticas actualmente entonces evidentemente se exige el respeto a la integridad a la libertad de estas personas y el respeto pleno a la libertad de religión en Nicaragua Entre el 9 de febrero de 2023 y el 14 de enero de 2024 la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desterrado a 34 sacerdotes de Nicaragua la iglesia pese a que ha apostado por la prudencia vuelve a ser blanco de encarcelamiento y más persecución Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país Usted lo puede hacer con nosotros Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com pleca donar Soy Álvaro Navarro Nos oímos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!